¡Suscríbete al canal! 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 Ahora. No, 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 no. Uy, me quedan ocho. No, voy a terminar yéndome a la mierda. Ok, uno menos. No, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. ¡Ay, bien esculeado! Bueno, hasta ahora va rápido. Voy a bajar la cajita de vida. Ok, aquí va, 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 aquí va. Obviamente, si pueden derribar eso aviones, chicos, bien. Bien, uno menos. No, recuerden, nunca pescar las cajitas de... No, 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 no. Toma, hijo de Putin. Ok, bien. Contribuyelo, hola. Un momento. Protector de pantalla, protector de pantalla. Ok, nunca hagan lo que yo hice, que es ir directo al avión. Bueno, ok, me llevé uno. Ir directo al avión. Voy a ver si me jodo unos cuantos aviones. No, no, pedazo de mierda. Me jodo unos cuantos aviones y luego voy por las cajas. Toma, culiao. ¡No, no, 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 no! Toma, conchetumanga. No, 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 no. Intenten ir cerca así. Les pegan todos los tiros. Es una buena técnica. Pon atrás del avión. Ok, no, 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 no. ¡No, no, no! Toma, culiao. Ok, el hijo de Putin. Oh, shit. Uy, te tomo unos culiao. Qué wea, wea. A la bola de cajas. ¡No, no, no, no! Toma, maldito. Conmigo no se juega, mierda. Tú también, puro wea, no. Por Larry, por cruzarte. Ok, no, no, aquí va, aquí va, aquí va. ¡Wow! Eh, seco. ¡No, no, 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 no! No los persigan, no los persigan, no los persigan. No son tan bagosos como yo. Ok, ahí en avión cerca. No, 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 no. Ahora. ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Otra, estos conches no van bien. Cuidado, cuidado. ¿Dónde está? Ahí está. Pero viene ese. No, 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 va a ver la pena, va a ver la pena. ¡No, no, no, conchito marido! ¡No! ¡No! ¡Maricón! ¡Mono culiao, hijo de la gran Putin! ¡Mono conches, su madre, man! ¡Toma, maricón culiao! ¡Vete a la mierda! Ok, viene el avión. Ok, no le di a nada. Esta parte... Esta misión está difícil. Esta misión está difícil. Ok, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. ¡No, no, 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 no! Ahí son los monos culiao, te llenan la bala, güey. Bala, proyectil, no sé qué carajo. Ok, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. ¡Toma, conchito, madre! ¡Cágate uno, cágate uno, cágate uno! ¡Oh, casi me cago un avión! Bien, cago un avión. Cago un hijo de perra también. Cago otro hijo de perra. ¡Cagaron dos, güey! Ok, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. ¡A otra vuelta! No, no me dio, no me dio, no me dio. ¡No, balilo! ¡Double kill, double kill! Cago un avión, eso. Faltan tres. Y faltan más cajas que la mierda. ¡Ah, ya tengo la gema! A ver, igual quiero romper las cajas. A ver, si el juego me dice que ya tengo la gema, entonces... Bueno, si el juego me dice que tengo la gema. O sea, que acabo de apretar el trángulo y sale la gema. De lo contrario no debería salir. Así que, si el juego de culián me dice que tengo la gema, entonces me voy a concentrar en destruir los aviones. Conchito madre. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Yes, yes, 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 yes! ¡Cagó un kilo! ¡Cagaron dos, cagaron dos! Aviones, culián. Ahora, puhueo Mátame No te confío No te confío No te confío Ok, no lo he entendido A ver, aquí había una vida Bien No pesca la vida Conchito marido Conchito marido Conchito manga Conchito manga Maricón esculeado Igual me lo voy a cagar a algún dame Ok, no me ataca Ah, bueno, casi Dale, dale, dale Esquiva, 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 esquiva Eso ¿Qué mierda le pasa a estos sujetos? Bien No, 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 no Bien, cago uno No Ah, aún hay una chuche de vida Cuidado, cuidado, cuidado No, 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 no No, putos Ah Ya, ahora me voy a concentrar Ya, el juego me dice que tengo la Conchito madre No le he entendido un culeado No, no, no lo intenten No intenten matarlo, weón Mándenlos a la Coma, culeado Uh Cago uno por weón Bien Bien, 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 bien No sé si estarán escuchando la música, pero Toma mierda Es bastante buena la música Ok, esquiva, esquiva, esquiva Ahora No sé si Ok, dale, 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 dale Dispara, 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 dispara Eso, eso Bien Bien, cagaron dos No sé si eso servirá o en esta vueltita servirá para esquivar las balas, eh A ver Vamos a probar Vamos a probar a ver si sale Sí Funciona Es como más que nada para Para tomar una técnica para poder después bloquear La vueltita es como más que nada para Para Según yo, no sé Es como para hacer una táctica para poder esquivar estos maricones ¡Explicación rara, no! El ataque de la explicación rara Como una táctica, o sea, esquivo y Y tomo una actitud de esquiva ¡Ah! Esa weá Una weá rara Concentro del fuego, soldados Muere, conche, tu manga Otra no, la puede ser ya Me cae una Si me muero, me cago Ok, ya está cerca Vamos por la nave Vamos por la nave Me parece que ya no me hace tanto desfase Oh, cagó Oh, cagaron los dos, ¿no? No sé Cagaron los dos, bien Me parece que no me hace tanto desfase el juego Se me escucha bien la voz, pero no sé si se escuchará bien el juego la weá O sea, le di un taldo Conche, tu madre ¡No, me con! Le di un taldo a mi computador y Se escucha bien la weá ¡Sí! Y tenemos, oh no Sí, me dice que salen con las dos cosas Ahí me dice que tengo las dos Ahí, ahí lo están bien Ahí lo vieron, al lado del cristal salió la gema Si no, me... Bueno No me vuelvo, pero total Es con la gema Bueno, chus A ver No me cagué, no me cagué Con la gema Oh, voy a decir que me iba a cagar con la gema Bien No, no quiero que bailes todavía En este niño quiero que bailes Bien, nos acercamos cerca del final Finaloso Lemilloso Del final El finalicillo De este jueguillo Para continuar con otro jueguillo Cagadillo de mirillo No sé qué chucha Estamos de noche Serpiente gulea Chúpame el peli Cerveza Va, cerveza naquila, weá Eh, manzana Bueno, y como este gulea me cae mal Un amigo me contaba que si Oh, cagó también ¡Sí! El super sub Un amigo me preguntaba si La bazooka te descontaba manzanita No Si ya la había comprado y no Eso es lo bueno Que si me descontaba Ok Esto hay que hacer todos los poderes Los poderes de Crash Mis poderes Poderosos De la energía poderosa De la navidad ¡Oh! ¡Oh! Planea, planea Guadopulio Sí ¡Oh! Ya, como este tiburón Va Cocodrilo me cae mal ¡Zup! Muere Ok, va a saltar acá ¡Uy, la monoculio! Un poquito No ¡Ahí lo cagé! Eran dos parece No me complico la existencia y los mato Los recuerdo este Ah, ok Aquí tengo que ir a oscuras A oscuras Vamos Tará, tará Como tengo la técnica de Planeo, planeo, planeo Me la paso Pelota esta va Planeo, planeo, planeo Tengo que llegar rápido Antes de que se me acabe la luz Rápido, rápido, rápido A la mierda Ahí, rápido, rápido, rápido Antes de que me quede sin luz Antes de que me quede sin luz Aparece Sí me quedo sin luz Ah, ok Aquí va Conchito, madre No sé, sí Ok ¡Oh, sí! ¡Triacuacu! ¡Sí! ¡Me siento poderoso! ¡Ay, qué cagar! ¡No, me siento poderoso! ¡Oh, bueno! Me sentí poderoso Me sentí poderoso Por algunos momentos ¡Súper giro! Cagó Shet point, excelente Ok, un bonus Y ahí hay otra luciérnaga ¡Oh, bueno! Me sentí poderoso Por primera vez en mi vida Hace rato que no pesca Hace rato que no tenía la mascarita Así Ok Bueno Oh, ok Me quede sin luz Ok, me quede sin luz No veo ni una verga, weón Ok, había algo ahí Ok, me quede sin luz La weá La weá es que tengo que ser rápido, ¿no? ¡No! Perdí mi máscara, mierda Ok, la weá es que tengo que ser rápido, ¿no? Vamos a ser lo rápido que va Rápido que va A la mierda, la manzanita Solo voy a romper las cajas No, 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 no Ahí lo voy a romper con la... Ya, me hicimos a perder la máscara, weón No pierdo vida Pero pierdo la máscara Por la suya Ok, vamos Por último, si no Me paso este bono, weón Ah, odio esa parte cuando Odio quedarme sin luz, weón Esto está difícil, está difícil La última, si no me... Si no, lo paso de alto, ¿no? Ah, perdón Sí, porque después me lo pasaría Porque me dan después un poder Eso, bien Ah, soy tonto Eh, podría romper las cajas No, no, no Puedo mandar a la mierda Podría destruirlas con la bazooka Sí, sí, vamos a hacerlo Eh, doy tantos más Y ya No me vale, verga Bien, eso me pasa eso Acabas que haya un detonador aquí para Buta, que una buena No, odio quedarme sin luz Siga bien Ah Está la weá Concheso madre Me lo reputa mierda A ver, voy a recorrer el nivel para Así no va Muy difícil Esta weá Está muy difícil Ok, me quedaron dos putas cajas A la mierda A la mierda esas cajas Ok, aquí me quedé sin luz de nuevo Ok, ya está la salida Puta, no Maldición Puta la weá Bueno, que había matado un nivel de Había una luciana Culera Oh, súper labiazo Concheso madre Esta parte culia No, no, no Oh, fuck No Bitch No, Bob Sacket Maldición Oh, oh Bueno, después me va a pasar ese buno Igual, Juan Ok Corre como conches tu manga Ay, morí Ah, no Vamos, vamos, vamos 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 Me fue a la mierda Si, la verdad que ahí tengo que saltar Vamos Vamos Se viñan Que este juego No me la puede ganar Apurate Que me quedo sin luz Y viene el cocodrilo Y me come Bueno, otra luciana acá Un relevo Buena mierda Oh, good Ok, no, 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 no Ok, fin del nivel Oh, cierto Parece que A ver No sé, tengo un presentimiento de que ahí tenía que romper todos los nitros Parece Parece que ahí se rompían los nitros del bonus Y que solamente debían me Si, ya, 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 ya entendí como Bien Ahora nos queda este nivel contra el jefe El jefecillo El caezón de mierda Bien, chicos de YouTube Uy, la voz se está escuchando la chistosa que la mierda Bueno, un saludo a todos los que ven este video A los que se han suscrito Porque me he demorado mucho en subir el video y toda la weá Número uno Tuve una semana llena de pruebas Leer libros Ah, el libro que tuve que leer Del amor y otros demonios Si les gusta leer, les recomiendo ese libro Muy interesante Al principio es penca Pero después se pone más bueno Bueno, espero que les haya gustado este video Saludos a todos los que lo ven A mis seis suscriptores Ahora sí, baila, weá Sí, tengo seis suscriptores Crash, weá Chito manga Y nos vemos en la próxima No olviden Poner su pulgarcillo para arriba Comentar ahí una weaita Lo que sea, haga lo mismo Al menos si pongan comentario de me gustó Ya es suficiente Y suscribirse a mi canal Ya para hacer un especial de diez suscriptores Y el del año Porque ya fueron como hace dos meses que pasó Nos vemos en la próxima, chicos Y hasta luego